Que se prenda la fiesta que dice Y dice que habías bebido mucho Que a este varón irrespetabas Ahí es donde yo me pregunto Donde quedó la que me amaba Oye Rubi Y no se vale eso, no se vale Me gasté el cobro en un segundo Sé que voy a recuperarme De esta preparo te lo juro Esa fue, esa fue la mala jugada Ya pa' qué, ya pa' qué Vamos a volver contigo Yo confié, yo confié Llego en tu mirada Y ese fue el premio mayor Cuanto más te amaba Cuántas veces la hora entra en la vida Inocente que mi cuenta me daba El destino cobrará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada El destino cobrará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada Dice que habías bebido mucho Que a este varón irrespetabas Ahí es donde yo me pregunto Donde quedó la que me amaba Zúmbalo ¡Vaya Rubi y eres bendito! Que mi Dios te bendiga Saluden a Julián A Rubi Y a mi hermanito Rafita Ortiz De los míos, de los míos ¡Vaya Rubi! ¡Vaya Rubi! ¡Vaya Rubi! ¡R understood! Repítelo ¿Qué se hace? Tanto fue que me recalcaste Y que regresarías temprano Y yo por motivos de viaje No te pude estar acompañando Y no se vale eso, no se vale Velas del cobre en un segundo Sé que voy a recuperarme De estas me paro, te lo juro Y esa fue, y esa fue La mala jugada Te apague, te apague Va a volver contigo Yo confié, yo confié Ciego en tu mirada Y eso fue el premio mayor Cuando más te amaba Cuánto que se le habrá hecho en la vida Y no sé de qué ni cuenta me daba El destino cobrará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada El destino cobrará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada Dice que habías bebido mucho Y a este varón y respetaba Allí es donde yo me pregunto Dónde quedó la que me amaba ¡Vamos JZ! ¡Vamos JZ! ¡Vamos JZ! ¡Vamos JZ! ¡Vamos JZ! ¡Vamos JZ!